Me montan los del Buero Flores y el escuadro del Chino Morales ¡Sin carita, niña estrella! ¡Sin carita, niña estrella! ¡Lo encontramos! ¡No había creme! ¡No había creme y me pade! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora se ve con tu compa a Javier Rodero ¡Oiga, miren que es la sala! ¡Se lo venía a un barato! ¡Un ocho! ¡Un ocho! ¡Kracias también!